¿Por qué son importantes las esponjas? Parte 2 En el mundo se han registrado más de 8.000 especies de esponjas. Ninguna de ellas está actualmente en la categoría de riesgo de la norma oficial mexicana ni de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En cuanto al Golfo de México, la especie más grande registrada es la cetonspongia muta, con diámetros y alturas que pueden sobrepasar los 2 metros. También llamados poríferos, las esponjas se reproducen por larvas o fragmentación. Existen esponjas que no podrás tocar por su condición irritante o urticante, como la Neofibularia nonitangere o la Tedania ignis. Aunque hoy en día en el mercado prevalezcan las de fabricación sintética, la esponja officinalis fue por años la real y auténtica esponja de baño que conoces. Y también fue la inspiración de biólogos marinos como Stephen Hillenburg para la creación de personajes de la cultura pop moderna. Actualmente las esponjas también se utilizan en la síntesis de la citarabina, un compuesto para el tratamiento de la leucemia y linfomas, y también en otros compuestos para la creación de antibióticos, antivirales y desinflamatorios. ¡Gracias!